El día de hoy, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Atotonilco de Tula, en coordinación con CEMEX, inició la conformación de comités comunitarios de prevención y reducción de riesgos, comenzando en la Escuela Primaria Justo Sierra de la Comunidad de Vito. Esto con la finalidad de fomentar cultura en materia de protección civil, instalando la conformación de la Unidad Interna de Protección Civil, además de la capacitación continua dirigidas a sus brigadas, docentes, alumnos y padres de familia, ya que para este departamento es de suma importancia la prevención, la autoprotección y la participación de toda la ciudadanía, con el principal objetivo de llegar a cada una de las comunidades pertenecientes a este municipio.